Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y caída pero monumental, ya el soporte entre 157 y 158 está para atrás, está en 154 con 32, posterior a una compra de 200.000 acciones que se hizo el lunes de una empresa digamos importante, yo pensaba que esa empresa tenía que haber esperado porque esto se va a caer, es más la tendencia y lo que dicen los analistas, algunos hay otros que dicen no, está logrando ese equilibrio, ahora está luchando por no caer más, ahora les muestro el gráfico, es irrisorio todo esto, es increíble. Walt Disney Company está en 154 perdiendo 3 dólares por acción a 1.92% de caída con respecto al cierre de ayer y si vamos a la gráfica un poco más digamos, estamos a estos niveles, lo mínimo que llegó 153 con 83, ahora está en 154 pero está luchando por mantenerse en este control, este era el antiguo digamos punto que tenía previo, el 157 lo vimos en el directo y capaz que todo esto está explicando un poco por qué Disney está buscando otro tipo de mercados y otro tipo de negocios, que fue lo que lo que hablamos en el directo, esto de la entrada al mundo de las apuestas por parte de Disney. Habrá que ver, ahora está primando la compra, habrá que ver esto cuando cierre cómo va a cerrar, yo supongo que cerrará mejor, pero me pareció graciosísimo porque me puse a ver acá la gente, los accionistas básicamente, lo que estaban opinando, y dice, creen que cuando estrenen la película Spiderman suba algo, o sea, esta es la misma gente que estaba diciendo que esto iba a valer a ver 2.40 a fin de año, 2.40 y más allá, a ver, es un desbalance grande, esto podría recuperar, podría que no, yo no veo si sin intervención externa ayuda por algún índice o algo, no veo posibilidad de una recuperación, digamos, cercana a los 157, pero siempre puede pasar, no sé si Disney tiene también, la opción de autocompra, porque realmente hay un límite para lo que vos podés comprar, autocomprarte, pero bueno, habrá que ver, capaz que lo ha estado guardando justamente para esto, habrá que ver. Acá le respondieron el tema de si va a subir cuando se estrena Spiderman, dice sin duda, es que en realidad pueden pasar dos cosas, es un éxito y lo ayuda al menos, yo que sé, ayer a 160, 170 sería mucho, serían 20 dólares casi, pero 160, 60 y algo capaz que le pegue un tirón, o es un desastre y lo hunde, esa es la otra. Otro dice, ¿qué pasó? ¿Se manchó el ratón? Dice, de verdad ya no vale nada Disney, o sea, empezaron las dudas sobre esto, ustedes se acuerdan cuando hace un par de, creo que un mes, un poquito más de un mes capaz, que les decía lo peor que le puede pasar a Disney es de que haya pánico en los inversores, bueno, estamos en ese clima, o sea, hay gente pidiendo el siguiente soporte, acá dicen a 152 niveles pre-pandemia entre 150 y 148, es lo que están planteando, otros están planteando 140, o sea, no es bueno, este tipo de conversaciones ya no es bueno, porque están mostrando falta de fe en el mercado y el valor de una acción en parte es el valor de la fe. Ok, sigue bajando, yo estoy promediando en 168, pero no vendo esto ni de coña, si baja 130, doble posición, saludos y recuerdos de la tía Katie Woods, que andar encargando los regalos de reyes a Disney, esa Katie Woods acaba de perder 3 dólares por acción, multiplíquenlo por 200 mil y esa es la pérdida que hizo Katie Woods, y si esto llega a caer más, va a perder más plata, yo hubiese esperado que bajara, antes de comprar, porque esto estaba claro que iba a bajar, gente que dice que hasta 151, nada, no, ya podrían sacar a los 3 Spiderman para que suba la cotización, Sony tiene la culpa, dice, no era que Sony si quería sacarlos en el trailer, yo también penaba que si salían podría ayudar un poco, o sea, estas son las conversaciones que van a ver en esto, gente preguntando cuándo creen que suba 160, cuando antes se estaba hablando de 200, o sea, es atroz, si vamos un poco a lo técnico, que es lo que quiero que tengan, esta es la noticia en realidad, Google compra 13.7 millones en Disney y vende 7.95 millones en Google, tampoco es una compra tan grande, pero bueno, ya les digo 200 mil, y el Dow Jones bajó un 0.08, tampoco es suficiente como para generar esta caída, el tema del Dow Jones, habrá que ver cuando esto cierre, que se va a materializar, si va a ser esto derrumbándose totalmente, o que haya llegado a un piso, ese es el problema, yo no sé realmente si esto haya llegado a un piso, porque, o sea, me parece, esta acción siempre me pareció tan inflada, que yo no sé realmente el valor base de esto, no, todo en venta, sobrevendido, no, esto es por venta, esto es todo por venta, la gente está vendiendo, se está deshaciendo de esto, no hay nada, o ese, estamos en pleno pánico, que digo, sería lo mejor, no creo porque la caída debería ser más grande, pero vamos a suponer que estamos en un pánico, o en un inicio de pánico, si esto es el inicio de pánico, el problema va a ser si se consolida este pánico, y la gente se empieza a deshacer de Disney, o sea, es mucho tiempo la gente esperando, yo pensé que el día del inversor iba a hablar de lo que era, esto que me salta, pensé que el día del inversor iba a hablar de el pago de bonos, que eso era una buena manera también de que la gente apostara a esto, sin embargo no hablaron, nunca hablaron de los bonos, o sea, yo no los entiendo, no sé qué está haciendo esta compañía, sinceramente no entiendo, no entiendo, no sacaron los Spiderman como para generar un hype, digamos, y dar una cierta tranquilidad al mercado, no hablaron del pago de bonos a los accionistas, o sea, no le están dando nada a la accionista para que apueste a esto, y esto sigue luchando acá, supongo que en el mejor de los casos llegará a 155, 156, pero, es una caída grande, no me lo esperaba, para que la vean un poco en el gráfico, es un desplome, es un desplome, estaba tratando de volver a 160 y se cayó a 154, es este, es curioso, yo realmente estoy sin palabras porque no me esperé este desplome de vuelta, o sea, es un desplome muy grande desde el primero de noviembre creo que era, a ver, voy a bajarlo acá, déjenme un minuto que hay, desde el 11, desde el 10 de noviembre, desde el 10 de noviembre ya el 11, que empezó con la caída esta lamentable, es una caída, y esto tiene pinta de caída masiva, esto no tiene muy buena pinta, no tiene buena pinta, no sé si esto se estabilizará, después al final del día lo sabremos, pero creí que supiera, porque justo este tema habíamos hablado ayer, me pareció bastante curioso, así que bueno, si quieren entrar a la penca, que creen, esta acción se va a estabilizar, va a subir, ahora pegará un rebote, o se seguirá cayendo, dejen todo lo que opinen en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto.